¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te voy a mostrar el mini fast face de Dunlop y MXR. Un fast. Ya todo el mundo sabe que no soy muy fanático de los sonidos de los fasts porque me parecen medio desprolijos etcétera etcétera todo el mundo sabe lo que opino al respecto este suena relativamente bien o es dentro de los cuales se pueden utilizar me gustan y varios vieron que lo tenía publicado a la venta entonces me dijeron no te haces un demo así lo escuchamos es lo que vamos a hacer en este vídeo lo que te voy a hacer es un playthrough básicamente lo enchufo sobre el canal limpio de mi amplificador y te voy a ir mostrando cómo responden los dos controles y que son volumen y distorsión si querés o ganancia y level como le quieras decir no importa cómo responde al potenciómetro de volumen de la guitarra vas a escuchar ya cómo suena básicamente algunos acordes tocando qué opinas te gusta el fast face o este mini fast face de MXR y Dunlop dejame un comentario y me decís qué te parece bueno en primer lugar escucha el canal limpio si el pedal está apagado ahora lo que vas a notar con este pedal que es bastante gracioso es cuando lo prendes es como que casi deja de sonar fijate lo voy a aprender con los controles al medio y en vez de tener un sonido distorsionado vas a tener menos volumen que el que tuve ahora un sonido más opaco mira mira lo que pasa obviamente para solucionar esto que tenés que hacer sumar volumen fíjate que el volumen al medio no funciona como en los pedales normales y ella tendría que ser un volumen normal eso si acá querés el volumen normal lo tenés que poner al máximo si no hay mucho más vuelta que eso es decir esta perilla es como casi innecesaria tendría que tener siempre al máximo o la tendés que tener siempre al máximo y listo esto cambia obviamente si lo vas a usar después sobre un canal distorsionado pero sobre el canal limpio la pones al máximo y ahora tenés un volumen relativamente parecido a lo que es el pedal apagado vas a escuchar pero con un sonido más gordo y con algo de rotura obviamente porque se activa el circuito del faz ahora si bajo con el control de faz lo que me voy a encontrar es que vuelvo o que saco toda la rotura así ahora tengo el canal limpio original pero engordado como como empastado el sonido mira después te voy a mostrar una función relativamente útil para un seteo muy similar a esto pero bueno lo que querés escuchar es el faz así que lo que vamos a empezar a hacer es darle gas si querés a este control de faz y realmente vas a encontrar que casi al máximo o al máximo es donde suena mejor si querés para mí de ahí que es tres cuartos para arriba es el punto de este pedal si a mí siempre me da la impresión que al máximo es como mucho pero cuando le hace un poquito menos suena un toque mejor escuchar al máximo y te lo voy a bajar un poquito que es donde me gusta a mí es como demasiado agresivo si si le bajas un poco que es lo que hago yo para mí rinde mucho más el sonido y ahora lo que te muestro básicamente es cómo responde con este seteo al volumen o al potenciómetro de volumen de la guitarra si lo voy a tener abierto por completo al principio y luego lo empiezo a bajar mira qué buena respuesta que tiene al máximo y empezamos a bajar ahí tengo el potenciómetro de volumen de la guitarra a la mitad y mira el sonido lindo que tenés y ya es como un canal limpio con rotura es como acá empieza a tomar más vida el faz y voy subiendo el volumen de la guitarra y lo abro por completo bueno y ahora dejame que te muestro cómo responde pero sobre un canal distorsionado muy bien ahora estoy sobre un canal distorsionado si estilo marcha le escucha y vas a ver que con este seteo que tengo puesto ahora al prender el pedal lo que hago es obviamente te va a bajar un poco el volumen te va a engordar el sonido con lo cual está buenísimo con un efecto para si vos necesitas un canal con un poco menos de distorsion y un poco más gordito escucha cuando lo prendo escucha cuando lo prendo y lo que puedo hacer es darle más al faz con lo cual voy a tener el mismo canal distorsionado pero un poco más opaco y un poquito más roto es decir no es el clásico para empujar un canal distorsionado pero como para lograr otro sonido no empujado sino un poco diferente escucha apagado y ahora con este seteo de faz se prende si nivel de distorsion muy similar pero un sonido más opaco te puede servir por ejemplo apagado para tocar una base y lo prendes y tenés para solear así que ahí tenés otra función que te permite utilizar este fast face o mini fast face de dunlop y mxr espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal también recordá dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems y nos vemos muy pronto en más videos y 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